¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca un video de geometría. Vamos a calcular el volumen de una figura geométrica. Es esta que estás viendo en la pantalla. Esto es un cono. Es una figura que tiene como base un círculo. Se ve en tercera dimensión. Aquí están todas las fórmulas que yo utilizo para calcular áreas y volúmenes. Y como nos está dando un cono, vamos a ubicar la fórmula del cono. Es esta. Cuando te pidan el volumen, esta es la fórmula que vas a seguir. La voy a anotar a continuación. Es esta. El volumen es la letra V. La fórmula de un cono es pi que multiplica al radio al cuadrado por la altura entre 3. Fíjate. Vamos a analizar la figura. Nos da estos datos el problema. La R es el radio y son 5 centímetros. Y obviamente tú sabes que el radio es la mitad del círculo. Esta línea punteada es el radio. Es la mitad del círculo. Desde el centro hasta un punto de ese círculo que está abajo. Y la H es la altura. Que son 9 centímetros. Es decir, desde la mitad del círculo hasta la cúspide o hasta el pico de ese cono. Tenemos todo. Por eso es esta fórmula. Y vamos a sustituir el pi. Vamos a dejarlo como 3.14. Hay quienes toman el 16. Pero generalmente ya nomás se toma 3.14. Cuando veas letras juntas indican multiplicación. Y se pone en paréntesis cada valor. Por el radio. La R es el radio. La tenemos. Son 5. Y dice la fórmula que se pone al cuadrado. Ese 2 se pone arriba. Y por la altura es la H. Y se pone en paréntesis. Y el problema dice que son 9 centímetros. Muy importante. Los dos están en centímetros. Eso es importantísimo. Y dice la fórmula que siempre al volumen del cono se le divide entre 3. Entonces ya que tenemos eso. Usamos una calculadora. Y yo primero hago lo de arriba. Primero. Tú sabes que este cuadrado es del 5. Que no se te olvida. ¿Qué significa 5 al cuadrado? 5 por 5. Entonces multiplicamos todo lo de arriba. 3.14 por 5 por otro 5 por 9. Y eso en la calculadora nos da 706.5. Y todo eso de arriba se divide entre el 3 de la fórmula. Entonces con la calculadora dividimos 706.5 entre 3. Y nos da como volumen 235 redondeando. Y siempre van a ser centímetros cúbicos. El volumen siempre es la unidad al cubo. Por lo tanto esto. Que estás viendo encerrado en la nube de color rojo. Es la respuesta. El volumen de esta figura geométrica llamada polo. Si te gustó el video te invito a que te suscribas a este canal de Manuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Lo explicamos de volada para que le entiendas. Paso a pasito. Te envío un saludote desde México. Y suscríbete ya al canal.